Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar del pastor alemán con enanismo. ¿Cómo puede tener enanismo? Los pastores alemanes pueden tener enanismo pituitario de la misma manera que los humanos. Es un desorden genético en el que la glándula pituitaria no produce suficiente hormona de crecimiento. Esto resulta en un crecimiento lento del perro y causa varios problemas de salud y una expectativa de vida limitada. Cuando escuché por primera vez el término pastor alemán miniatura, intensivamente me imaginé una versión más pequeña de un pastor alemán de pura raza. Pensé que si pudiera comprar un pastor alemán y se quedara tan lindo como un cachorro para siempre, estaba equivocada. El único pequeño perro pastor alemán de raza pura es uno que sufre de enanismo en la pituitaria, mientras que un pastor alemán en miniatura es el resultado del cruce de un pastor alemán sano y una raza de perro más pequeña. Generalmente, un caniche o un border coli. Entonces, ¿qué es exactamente la glándula pituitaria? Es una glándula endocrina del tamaño de un guisante que se encuentra en la base del cerebro y juega un papel importante en la regulación de las funciones vitales del cuerpo y el bienestar general. Se conoce como la glándula maestra, ya que las hormonas que produce son responsables de muchos procesos diferentes en el cuerpo, por ejemplo, el crecimiento, la reproducción, el metabolismo, la presión sanguínea y el control de los niveles de azúcar en la sangre, por nombrar solo algunos. Ambos padres del perro afectado tienen que ser portadores del gen defectuoso y se estima que el 20% de los pastores alemanes y sus razas relacionadas ahora son portadores del gen defectuoso. Lo que se sabe es que el 20% de los pastores alemanes y sus derivados, como el lobo de Sarlos y el perro lobo checoslovaco, son ahora portadores del enanismo de la pituitaria. Con un gen recesivo, cuando dos portadores se aparean, en promedio el 50% de su descendencia será portadora y el 25% de su descendencia será enana. El enanismo pituitario asociado a la deficiencia de la hormona de crecimiento en los perros pastores alemanes se ha visto durante décadas y los enanos nacen en todo el mundo. Sin embargo, se ha informado que la condición se ha extendido recientemente con bastante rapidez en Europa y esto es por dos razones. La primera, a través de la cría de portadores insospechados. El problema es que los pastores alemanes que son portadores del gen recesivo no tienen ningún síntoma visible y por lo tanto el criador de renombre no sería el más sabio. Segundo, criadores sin escrúpulo se dieron cuenta de que podían vender un pequeño pastor alemán más caro si trataban de hacerlo pasar por una versión más pequeña de un pura sangre. Esta es también la razón principal de la confusión entre un pastor alemán con enanismo y el cruce de un pastor alemán pequeño. ¿Cuánto tiempo viven los perros con enanismo? Sin un tratamiento adecuado, la tasa de supervivencia a largo plazo del pastor alemán con enanismo es pobre y muchos no vivirán más de tres o cuatro años de edad. Esta estadística ha sido obtenida de la Universidad de Utrecht y es el resultado de más de 20 años de estudios en Europa. Sin embargo, algunos perros viven más tiempo, probablemente porque en algunos casos la glándula pituitaria todavía produce una cantidad muy pequeña de hormonas. Aunque tu pastor alemán puede estar mostrando signos visibles evidentes de enanismo, el diagnóstico de enanismo pituitario en los perros se realiza a través de pruebas endocrinas, sangre y orina. También se pueden realizar pruebas de imagen para comprobar la existencia de quistes. ¿Cuál sería el tratamiento? En los últimos años también se han desarrollado nuevos métodos para tratar a los enanos, que consisten principalmente en la reposición de las hormonas que faltan. No existe una hormona de crecimiento canino, pero hay otras opciones disponibles. Hormona de crecimiento porcino. Esto es caro y los resultados son diferentes. Progestinas son medicamentos esteroides que estimulan la producción de hormonas de crecimiento. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, la levotiroxina sintética, ha tenido cierto éxito. Sin embargo, los resultados varían. Aunque el tratamiento puede mejorar la calidad de vida de un perro de forma significativa, también pueden producirse efectos secundarios molestos. Lamentablemente, no existe un tratamiento para curarlos. Si querés conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos. ¡Hasta pronto!